Hola amigos, amigos de Boca en Boca, yo aquí renovando un poquito mi herbario. Tengo que contarles una experiencia que acabo de vivir, de verdad que sí, me encantaría que ustedes se sorprendan conmigo, porque fuimos tres generaciones a una experiencia maravillosa. Pues ahora sí, los voy a llevar a un mundo maravilloso, y es el mundo del buceo en la Isla del Coco. Desde 1995 yo buceo. ¡Al Chile! Nuestro hijo nos introdujo, nos dijo que el mar era más lindo por dentro que por arriba, y hoy lo creo. Entonces nos fuimos tres generaciones. Yo de primera por ser la más vieja, aunque el burro siempre va de último, ¿verdad? Mi hijo y mi nieto. Y eran qué experiencia pasaba. Doña Doris, cuéntenos un poquito qué fue lo que más le llamó la atención ya estando allá. Lo que más nos llamó la atención, bueno, es la cantidad de tiburones que tenemos en Costa Rica, y ver esa isla maravillosa, verde, impresionante, que nos ha engrandecido en nuestro país, ¿verdad? Es la tercera vez que yo la visito. La isla enloquece, siempre enloquece. Y tuvimos la suerte de encontrarnos un tiburón ballena y bucear con él. Ustedes no saben, aparte de los tiburones martillo que tiene la isla, lo que fue ese mundo maravilloso. Ahí les voy a pasar unas imágenes que tomó un gran amigo, que nos hicimos amigos ahí. Mike Spivak se llama, porque ese video no lo tomé yo, yo no tomo fotos. Yo voy al fondo marino, a ese azul maravilloso que tiene el buceo, a sentir las burbujas de mi respiración y ver a esos animales pasados. Y ahora sí, cuéntenos un poquito de esa experiencia de tres generaciones. Uy, la mejor parte del buceo fue ver a mi nieto, ¿verdad? Y nosotros en el azul profundo, más o menos a 60 pies, que son como 20 metros, uno puede hacer loco. Entonces damos vueltas de carnera, nos cambiamos los chupones, vacilamos, fue de verdad, qué experiencia más linda. Mi nieto bucea de los cuatro años, ahí en la piscinilla, lo poníamos. Entonces para él es algo muy natural, a los 12 años sacó la licencia y después hemos venido progresando, ¿verdad? Tenemos que cuidar lo que tenemos, valorarlo y de verdad introducirnos en el mundo, ya sea caminando, yo soy caminante también y yo los invito a caminar a las montañas. Ustedes se van un sábado, un domingo a una montaña a caminar y vienen como nuevos. Empiezan a trabajar el lunes como si hubieran estado de vacaciones 15 días, se los prometo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!